¿Quién es? ¡Abdul el Árabe! ¡Tiene con todo su séquito! ¡Una, dos, tres, cuatro danijas! ¡Qué preciosas princesas! ¡Tiene de tierras remotas, misteriosas, lejanas! ¡Ay, qué cara de árabe que tiene Abdul! Se enfrenta entonces en esta lucha a la segunda de la tarde con el único, el inigualable Caballero Rojo. ¡Mierda de la unilio, la técnica al servicio de la lucha! ¡El Caballero Rojo, la elegancia en la lona! Y ahora sí, la tercera figura, el cuadernatro, el árbitro, Víctor Chanyá, Chanyá, ¡ca! ¡El barro, suyo! ¡Mierda de la unilio, gracias, mi tibia, muchísimas gracias! Realmente emocionante ha de ser este combate, el combate esperado entre Abdul el Árabe enfrentando al Caballero Rojo. Vamos a ver qué dice el árbitro, Víctor Chanyá. Conocemos de su correcto accionar, de su profesionalismo sensacional que tiene Víctor para desarrollar estos combates tan esperados por todos los chicos. Y aquí estamos, tiempo de lucha pidiendo la autorización al jurado, el árbitro Víctor Chanyá. Y ya están, frente a frente, Abdul el Árabe enfrentando al Caballero Rojo. Va a la mesa del jurado, el árbitro Víctor Chanyá, mientras que el estudiante, el jurado, las acciones, para el enganche ahí, el Caballero Rojo presionando, arriba, 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 de espalda, va la cuenta Chanyá. Está de espalda, pide la cuenta, Caballero. Víctor Chanyá, ahí están las chicas, muy atentamente. Todo el arendes. Astur el Árabe, siguiendo atentamente el desarrollo de este combate. Víctor Chanyá controla las acciones. Ahí están, bien plantados los dos en el centro del cuadrilátero. Ahora le engancha ahí, engancha al Árabe. Lo tiene trabado una doble en el son. Vamos a ver si logra salir el Caballero. Ahora sí, engancha para la tijera. Vuelve a engancharle esa doble en el son. El Árabe trata de salir, corta ahora. Engancha, cambia de posición. Una y otra, no se dan tres, va la zancadilla por parte del Árabe. Engancha a la pierna. El chico, el chico, el chico, el chico, el chico, el árabe. No le pongo, no le pongo, no le pongo, no le pongo, no le pongo. Ahí está, la tirando en el cerradora, el Árabe. Un chico, el chico, el chico. Vamos a ver si logra salir de la posición al Caballero. Mientras tanto pide el abandono, en el ritro de este combate, Víctor Chanyá. Ahí está, presionando, muy seguro. Y ahí va la zancadilla del Caballero. ¡Caballero! Abul del Árabe, está en un rincón neutral, sobre el pecho. Lo levanta ahora con la pierna. Ahí está, levantándolo. En una cabal demostración de fuerza, el Árabe lo despide. Fuera del cuadrilátero, al Caballero Rojo. A la cuenta de protección de Víctor Chanyá. Hasta ahora no ha tenido mayores inconvenientes. El árbitro en este combate que se viene desarrollando con absoluta normalidad. Sigue la lucha. Ahora le cante, trabados los dos. Uno y otro. Cambia, comienza. Todo el tiempo de cabeza, el Caballero Rojo. Insiste con ese castillo, no hay nada. Realmente lo hace como lo soporta el Árabe. Ahí está, castigando en medio italiana. Se fue a la carrera, ahora el Árabe. No espera para el topetazo. Insiste con ese castillo. Una vez más, contra la cuerda. No se ve que el Caballero Rojo mantiene de espalda. Uno, dos, tres. ¡Ganador con puesta de espalda! ¡El Caballero Rojo!